Vamos a empezar con el tema 1, ¿cuál es el significado general? Vamos a hacer un poco una visión general del desarrollo de los seres humanos. En este tema vamos a abordar esa importancia del desarrollo. Insisto en la importancia de conocer el proceso de desarrollo normal de los seres humanos para poder luego comprender toda la parte de la patología, de los problemas, de las dificultades, de todos los ámbitos en general en los que vamos a intervenir como psicólogos. Vamos a intentar diferenciar rasgos que nos caracterizan como seres humanos, entender lo que es esa capacidad representacional más a nivel significativo, cognitivo, mental del mundo y también este hecho social que nos hace muy diferentes ya que, como sabéis, los seres humanos vivimos en una estructura social que nos influye y que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida y en todo nuestro desarrollo. Vamos a ver cómo se ha conceptualizado la adquisición del conocimiento desde las perspectivas empiristas y constructivistas y cómo se construye ese conocimiento. Hablaremos de la adaptación y de las necesidades con las que el ser humano viene y que implica esa importancia del desarrollo en cuanto a cubrir todo eso con lo que venimos necesitando. Y también la historia de todos los diferentes modelos que ha habido del desarrollo y los estadios de desarrollo en los que definimos y que después cada uno de nuestros capítulos que vamos a ir estudiando y comentando son justamente características cada vez más concretas y específicas de esos estadios del desarrollo que aquí vamos a ver hoy de una manera mucho más genérica y por encima. Entonces empezamos situándonos en esa importancia de comprender que todos los seres vivos pasamos por unas etapas, desde el nacimiento y que nos conducen hasta la muerte, vamos cambiando, vamos desarrollando, vamos a funcionar de una manera diferente. Característica importante de los seres humanos, que nacemos muy desvalidos, que cuando nacemos sí o sí necesitamos del cuidado de otras personas, a diferencia de otros animales que pueden empezar muy pronto a valerse por sí mismos. Cualquier animal que penséis, perros, gatos, tortugas, pueden ya pues moverse o valerse por sí mismos mucho antes que nosotros. Sin embargo, nosotros vamos a ir adquiriendo y pudiendo tener muchas más conductas, muchas más capacidades que esos otros animales, ¿vale? Y por tanto, eso nos va a hacer ir desarrollándonos e ir adquiriendo cosas diferentes. Nosotros necesitamos que nuestros adultos nos atiendan al nacer y tenemos una etapa infantil muy larga, prolongada, durante, desde que somos bebés, nos tienen que cuidar, el cuidado cada vez evidentemente es mejor, es menor, perdón, y nos vamos haciendo un poco más autónomos, pero es verdad que si pensamos en la estructura de nuestra vida, nacemos y hasta los, la adolescencia, incluso la juventud, estamos o somos dependientes de los adultos, entonces somos más dependientes, también eso nos hace más plásticos, nos permite aprender y adquirir muchas más habilidades, competencias y llegar a tener conductas mucho más complejas, ¿vale? Y tener una mente flexible que nos permite ir adquiriendo habilidades y aprendizajes, ¿vale? Hay un cuadro en el capítulo que os habla de cómo se va generando esa dependencia de los seres humanos. Una de las grandes cambios que ha habido evolutivamente es la posición erguida, ese hecho de que podamos ser bípedos y acabemos naciendo sin movilidad o sin capacidad de desplazarnos por nosotros mismos y que nuestro cuerpo se haya ido, vaya creciendo hasta pues llegar a esa posición erguida que nos permite explorar el mundo, usar las manos para relacionarnos inicialmente cuando somos más pequeños, tocando las cosas, llevándonos a la boca, inspeccionando el mundo, ¿vale? para llegar pues a ser independientes, autónomos y poder desplazarnos y movernos e interaccionar en muchas situaciones. También el tamaño del cerebro, el observar cómo empezamos con un cerebro en la concepción pequeñito y ese cerebro va cada vez haciéndose más grande y ampliándose, lo cual le ofrece pues la oportunidad de cada vez tener más habilidades y competencias y generar pues más estructuras neuronales, conexiones, a partir de ese aprendizaje como iremos viendo a lo largo de los temas, ¿vale? También hay estudios sobre la comparación entre monos y hombres, ¿no? Cuando los seres humanos pues que vamos adquiriendo esas habilidades y esos conductas de una manera más lenta que otras especies, como hemos dicho, ¿vale? Y entonces hay una comparación entre cómo se van asimilando ciertas competencias entre monos y seres humanos, ¿no? Y ahí tenéis cómo en la velocidad a la que pasan las mismas fases los chimpancés, orangutanes y gorilas sí que se desarrollan o alcanzan unas etapas antes que los recién nacidos, ¿vale? Que los humanos, pero también cómo ellos luego van pues parando esas habilidades y nosotros seguimos adquiriendo pues nuevas habilidades y más competencias. Entonces, algo que no debemos olvidar y que forma parte de nosotros es que somos seres, somos animales, somos una especie, ¿vale? animal con unos rasgos biológicos que nos hacen tener unas necesidades, pero también es verdad que somos capaces de adaptarnos al medio y de sobrevivir en él. Nosotros tenemos unas características diferentes como especie, ¿vale? Por ejemplo, la posición erguida, que ya hemos hablado de ella, la mano versátil, el hecho de tener más movilidad en la mano, más potencial para pues inspeccionar cosas, manipular todo lo que es la psicomotricidad fina, esa capacidad de escribir, por ejemplo, que es una de las habilidades más complejas del nivel motor, la articulación verbal, que también es una habilidad motora que es así, no compartimos con otras especies, ¿vale? Nuestra dieta, la forma de alimentarnos que tenemos y el tema de que el tema sexual, nuestra actividad sexual, a diferente de otras especies, nosotros podemos tener actividad sexual permanente, mientras que otras especies únicamente tienen esa actividad en ciertos momentos, mensualmente, semestralmente, perdón, mensualmente somos nosotros, y nosotros pues tenemos esa conducta sexual que además es para nosotros placentera y no solo busca esa reproducción, ¿vale? ¿Cuáles son los dos rasgos que nos caracterizan? Por un lado lo de ser animales sociales, ¿no? Y por el otro la de construir representaciones del mundo que formaremos en nuestra mente para no tener que estar siempre en contacto con las cosas, podemos imaginar, podemos hablar del pasado, podemos hablar del futuro, podemos hablar de cosas que no pasan o no pasarán, nos podemos inventar, etcétera, etcétera. Cosa que no desconocemos realmente, si otras especies lo pueden hacer, pero por las investigaciones que tenemos no conocemos ninguna especie que parezca que se relacione con los demás, hablando de hechos pasados o tal, sino que más bien parece que el resto de especies están más situadas en el presente, en el aquí y en el ahora. Vivimos en grupos sociales, lo cual nos exige algún tipo de inteligencia superior, ¿vale? Y capacidades cognitivas como la que vamos a, una de las que vamos a ver, que es la teoría de la mente, ¿no? Ser capaces de entender que los demás no piensan lo mismo que nosotros. Todo eso es posible gracias a ese cerebro que hemos visto que empieza siendo muy pequeño, pero que va haciéndose grande y va desarrollándose y cada vez puede realizar más funciones. El tema de cooperar, de negociar, de comunicarnos, todo eso incluye, pues, grandes habilidades. El lenguaje, todo el tema de la interpretación, las inferencias, todo un bagaje de conductas y habilidades que nos permiten, pues, poner en marcha, pues, ese sistema de colaboración, de competición, etcétera. Y también nos hemos generado, a lo largo de la historia de la humanidad, muchas instituciones sociales que buscan un poco tipificar las relaciones. Por ejemplo, docente-alumno, por ejemplo, padres, hijos, por ejemplo, jueces, abogados, delincuentes, yo que sé, cualquier cosa que os queráis imaginar, ¿vale? Jefes, empleados, etcétera, etcétera. Y es, pues, una manera de saber o tener un poco una imagen de lo que se espera que hagamos en función del puesto tipificado que estemos ocupando en un momento dado que requiere, pues, conocimiento de todo eso, evidentemente. ¿Vale? ¿Qué son las representaciones? Pues, la representación es la capacidad que nosotros tenemos de recrear ese mundo en nuestra mente y a nivel imaginativo, ¿vale? Entonces, nosotros entendemos la realidad porque la interpretamos y la representamos. ¿Qué va a pasar si no me estudio el tema de tal? Pues, yo puedo saber que si no me estudio el tema puedo, pues, tener una mala calificación, no aprender, no sé qué. Yo ya puedo representar el hecho y lo que puede suponer, ¿vale? Y nosotros podemos, vamos cada vez haciéndolas mejor, perfeccionando esas representaciones. Un niño pequeño tendrá representaciones menos elaboradas y así como vamos haciéndonos mayores, pues, las representaciones, evidentemente, pueden incluir mucha más información, muchos más detalles, tener en cuenta más factores, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso desborda el conocimiento del mundo porque nos está permitiendo irnos del aquí y el ahora, que es la percepción, lo que estoy viendo, oyendo y tal, a lo que podría oír, lo que podría ver, etcétera, más allá de lo real, ¿vale? Entonces, estamos hablando de ser capaces de crear el mundo y recrear el mundo. Entonces, son entidades muy amplias que pueden tener contenidos más concretos o contenidos más generales y que nos permiten eso, entender el mundo. Si alguien nos habla de una fiesta, pues, cuando yo te digo, ah, fui a una fiesta, no sé qué, todos nos podemos hacer una imagen, representación de lo que es una fiesta, evidentemente, cada uno a su nivel, ¿vale? Y podemos entender, pues, que si fui a una fiesta, pues, seguramente era divertido, era ocio, era tal, era cual, ¿vale? Entonces, constituyen en la compilación de todo nuestro conocimiento acerca del mundo y, por tanto, saber cómo funcionar, qué hacer en la fiesta, qué hacer en clase, qué hacer en el trabajo, qué hacer en casa, etcétera. También es importante tener en cuenta el tema de la metacognición, que es lo que sabemos sobre nosotros mismos o sobre nuestro propio conocimiento. ¿Qué grado de conocimiento tengo yo del área de psicología? ¿Qué grado de conocimiento tengo yo de los quehaceres diarios de mi casa? Entonces, todo eso, yo puedo ser capaz de entender mi propio conocimiento, tanto el declarativo, el conocimiento conceptual que yo tengo, como el episodico, como tal, ¿vale? Y también dirigir mi acción en ese sentido. Si yo no soy muy bueno haciendo una actividad, pues, quizás, cuando la vaya a hacer, pues, diré, bueno, pues, con más cuidado, fíjate, no sé qué, o buscaré más instrucciones o tal, ¿vale? Eso es la metacognición, un poco la supervisión de nosotros mismos a la hora de poder trabajar, actuar en cualquier ámbito. Esas representaciones constituyen una parte fundamental de nuestra cultura. Nos las van contando porque, además, la gente nos transmitimos, no, mira, esto es no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues, ay, ¿cómo se hace esquí acuático? Pues, mira, se coge tal, tienes que ir a un barco, tienes que tal, ¿vale? Y ahí está la importancia del lenguaje. Nosotros no solo representamos lo que sabemos, sino también a partir de lo que nos han contado, de lo que nos dicen, de lo que tal, y nos hacemos nuestra imagen. Imaginaros que, bueno, tengo que empezar a estudiar en la universidad. Y, entonces, viene mi hermano mayor y me explica, ah, pues, en la universidad los profesores te dicen que tú tienes que ser autónomo, que busques temario y que no sé cuál. Pues, entonces, ahí yo me hago ya mi representación de eso que todavía no he vivido, ¿vale? Esos conocimientos se van incorporando y se van acumulando en nuestra mente y luego, pues, van a construir, pues, van a ser nuestra cultura. Las herramientas que sabemos utilizar, pues, pensate en las diferentes culturas, en qué herramientas o en qué actividades o en qué cosas trabajan y cómo se construye, cómo se diseña, cómo tal, y cada uno, pues, va teniendo esas habilidades, ¿vale? Y son esa conservación del conocimiento. Nosotros estamos transmitiendo nuestro conocimiento a través de redes sociales, a través de artículos de divulgación, artículos científicos, libros, vídeos, películas, tal, y todo eso, pues, vamos a ir acumulando y, por tanto, yo puedo ver, pues, alguien explicó una vez un tema sobre la alimentación y yo puedo ir, recurrir a ese tema, escrito, visual, auditivo, o una entrevista y tener esa información a mi disposición, ¿vale? Entonces, cuando estudiamos la adquisición del conocimiento, hablamos de unas posiciones o unos modelos. Los primeros fueron el empirismo y el innatismo, ¿vale? Donde, pues, intentan explicar el cómo nosotros conocemos el mundo o cómo vamos creando nuestro propio conocimiento, ¿no? Al final, aprender es que nos aporten algo y nosotros lo convirtamos en algo nuestro y luego lo podamos utilizar desde conocimientos más teóricos a conocimientos más prácticos, ¿vale? Y a lo largo de nuestra vida vamos a ir, pues, aprendiendo y adquiriendo, pues, diferentes conocimientos por diferentes vías, ¿vale? Enseñar es un poco transmitir a esa otra persona la información del cómo se hace o qué es o tal, ¿vale? Entonces, esa actividad educativa es como alguien o algo, un libro, un vídeo o tal, influye en otra persona para que esa persona tenga un aprendizaje. Tiene que ser un aprendizaje en el cual las personas se queden con esa información. Si la información se transmite, pero no se, yo no la tomo como mía, me la creo y me la represento, no va a ser aprendizaje, ¿vale? Entonces, una posición, una primera posición en cuanto a cómo adquirimos el conocimiento es la posición empirista, ¿no? Según los empiristas representados por Luke, Berkeley, Pium, ¿vale? Nosotros vamos a nacer sin nada, somos una tábula rasa y todo lo que vamos a ir aprendiendo va a ser fruto de las experiencias. Entonces, este empirismo, ¿vale? Pues ha tenido su efecto en psicología, sobre todo con el modelo conductista, ¿no? Donde se establece que nosotros aprendemos a base de experiencias que vamos teniendo, las consecuencias y tal, ¿vale? Es simple esta teoría para explicar muchas cosas, por ejemplo, cómo se produce ese paso, ¿no? Cómo realmente yo adquiero ese conocimiento y lo integro como parte de mi propia mente, cómo lo interiorizo, cómo después soy capaz de trasladar un conocimiento específico de un dominio a otros, ¿no? Sé cómo me tengo que comportar aquí, pero luego ese comportamiento que decían los conductistas que era situacional y tal, yo puedo trasladarlo, representarlo, etcétera, ¿vale? Entonces, si eso fuera exactamente así, si yo aprendiera cada cosa y yo no pudiera aplicar nada de mí a esas cosas, pues tendríamos que entender que yo tendría que comportarme siempre exactamente igual a como lo hice una vez. No habría esa generación de mejora, de afinamiento de los conocimientos, ¿vale? Y sin embargo, sabemos que el ser humano, a pesar de recibir una pauta concreta de cómo se hace algo, puede incluso modificarlo y mejorarlo. La creatividad, por ejemplo, los inventores que crean cosas diferentes, etcétera. Por lo tanto, ahí el empirismo se queda un poco corto y no puede explicarlo, ¿vale? Cómo a veces no adquirimos conocimientos, por ejemplo, según las teorías, si hay un refuerzo, pues habría un conocimiento y a veces no se da, ¿vale? ¿Por qué hay diferentes comprensiones de la realidad o interpretaciones de esa realidad? ¿Por qué en una misma película podemos nosotros interpretar cosas diferentes? Porque a través de un mismo lienzo, un cuadro, podemos tener sentimientos diferentes y todo eso no nos permite entenderlo a partir del propio empirismo, ¿no? Ahí estaría un poco restringido, limitado. Entonces, los racionalistas representados por Descartes, Spinoza o Leibniz, ¿vale? Señalan que había una parte, algo que el sujeto, ¿vale? No podía adquirir por experiencia, no podía adquirir por eso de, tú ves un cuadro, conducta, traduces, tal, no, hay algo más, ¿no? Entonces, hablaba de esa propia capacidad de entender. Y afirma que nuestra mente ya tiene algo a priori, ¿vale? Que viene y nos permite después conocer, que sería el innatismo, ¿no? El innatismo lo que dice es que venimos con unas facultades concretas que luego podemos, que se desarrollan, ¿vale? Y por tanto, nos permiten categorizar o interpretar esa realidad. Por lo tanto, el empirismo sería una posición externa, todo viene de fuera. Y el innatismo sería una posición interna, todo va de dentro, ¿vale? Entre esas propuestas tenemos la Gestalt, que habla de esas formas innatas de percibir, de esas leyes que sabéis que tienen, fondo figura, la forma perfecta, el cierre complejo, estas cosas, ¿vale? Y también Chomsky hablaba de ese dispositivo innato a la hora de adquirir el conocimiento, el lenguaje, porque Chomsky habla de que tenemos que tener algún sistema que nos permita adquirir una habilidad como el lenguaje, que nos permite, pues, ser muy rápidos, adquirir una forma muy natural, muy fácil, sin que nos lo enseñen todo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aunque hay un rechazo durante una época a esa postura innatista, hoy en día parece que también se recoge un poco más esa conducta, ¿vale? De manera que podamos integrar, pues, esa visión de que algo, algún dispositivo, por ejemplo, en el lenguaje se defiende, que algún dispositivo tenemos que traer de serie para poder ser tan hábiles a la hora de adquirir según qué conocimientos, en este caso el lenguaje, ¿vale? Miller ha propuesto que el progreso del conocimiento es una forma de desaprendizaje, ¿no? Él decía que nosotros tenemos unas habilidades, pero que la experiencia nos va limitando con esos aprendizajes concretos y perdemos las otras, ¿no? Entonces, un poco creer que tenemos un potencial brutal y si se desarrolla o no, depende de que nosotros tengamos el aprendizaje y según Miller, pues, ese aprendizaje, si se limita, pues, vamos limitando. Las teorías o los modelos más actuales, tenemos el constructivismo, donde habla de la construcción, ¿vale?, de la propia realidad. Entonces, el innatismo no permitía o no explicaba cómo se adquiere ese conocimiento, ¿vale? Y cómo nosotros, a partir de esas habilidades innatas, podíamos, pues, incorporar nuevos aprendizajes y cómo se disparaban esos aprendizajes o esa realidad innata. Entonces, en el siglo XX se habla de módulos específicos de dominio, ¿vale?, que nos permiten, pues, tener capacidades concretas para adquirir ciertos conocimientos, ¿vale? Y que habla de más una forma de explicar que nosotros podamos, pues, adquirir desde nuestro propio interior esos conocimientos o esas nuevas conductas. Ahí entra Jean Piaget. Jean Piaget es nuestro autor de referencia y lo va a ser durante todo el estudio de psicología del desarrollo, porque sus teorías, ya veremos que algunas se han puesto en duda o algunas explicaciones que él hizo se han matizado o se han concretado por edades y cosas de estas, ¿vale? Pero Piaget lo que dice es que el conocimiento se construye, ¿no? De ahí la palabra constructivismo. El conocimiento se construye partiendo de nuestra realidad biológica, que es lo que dice Piaget, ¿vale? Pero a través de esa experiencia y realidad. Entonces, hace esa interacción entre el recién nacido, el niño, el de 3 años, el de 4, el de 5, como a partir de su propia mente construye el conocimiento de esa realidad, ¿vale? Entonces, yo siempre pongo cosas de estas. Entonces, vamos a pensar y construir el conocimiento. Entonces, ¿no duele eso? Vale, entonces, ¿cómo va ese desarrollo? ¿Cómo es ese desarrollo y qué dirección tiene? Bueno, pues habla del principio ortogenético en el cuadro 1-3. Lo que habla es que cuando nosotros empezamos o nacemos, tenemos un estado indiferenciado, ¿vale? Que luego va a ir diferenciándose, es decir, sabiendo cómo hacer en cada parte para después volver a tener, pues, esa capacidad de jerarquía, de aprender las cosas de manera diferencial, ¿vale? Y cómo se construye, hemos dicho, ¿vale? La noción actual es el constructivismo, pero ¿cómo pensamos o sabemos hoy en día que se construye ese conocimiento? Bueno, se construye a partir de la actuación del niño sobre el mundo, de la información que recibe el mundo y de la transmisión de información sobre los estados, tanto personales como del resto del mundo, ¿vale? Todo eso partiendo de que nosotros cuando nacemos tenemos escasa capacidad de conducta, tenemos lo que se llaman las actividades reflejas, veremos los reflejos con los que viene un recién nacido al mundo y también veremos como a partir de esos reflejos, como el reflejo de succión, que es cuando el niño busca alimentarse, ¿no? Busca el pezón para su supervivencia, ese proceso o ese primer reflejo que tiene el niño, como luego, pues, puede servirle para explorar, ¿no? Más allá del mundo, de tocar, de ponerse cosas a la boca y tal, como después vamos desarrollando otras cosas, ¿no? La manipulación, la coordinación, etcétera, etcétera. Entonces, Jean Piaget sostiene que el sujeto hereda unas formas de funcionar, como todos los seres vivos. Nosotros, al nacer, venimos con algunos reflejos, pero luego vamos a tener la capacidad de irnos a adaptarnos al medio en el cual convivimos, ¿vale? Y cómo esas capacidades innatas, biológicas, con las que vinimos, porque como venimos con unos reflejos y tal, cómo luego esas capacidades van a ir en interacción con esa realidad a permitirnos construir cada vez, pues, una capacidad más compleja, más organizada. Hablaremos de cómo jerarquizamos, cómo seríamos, cómo hacemos todos esos procesos ya más cognitivos que nos permiten traducir esa maraña de información, de imágenes, de percepciones, de tal, cómo nosotros luego vamos, pues, pudiendo organizarla en conceptos, en ideas, en tal, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a actuar sobre esos objetos, según Piaget, para poder descubrir las características, las realidades de esos objetos y después asimilar, ¿vale? Y crear luego nuestra, pues, nuestro mundo representacional y nuestros conocimientos sobre esas cosas, ¿vale? Entonces, con esa actividad que yo voy teniendo con el mundo, voy creando unos esquemas, ¿vale? Los esquemas son sucesiones de acciones que tiene una organización y que son susceptibles de ampliar, aplicarse a situaciones nuevas, como abrir la puerta, ¿no? Abrir la puerta para un niño es primero empujando, ¿no? Y el niño se va directo a la puerta y empuja y la puerta no se abre. Entonces, el niño, ¡buf! Tal, ¿vale? Pues, algunos niños se te dan algunos trompazos importantes, ¿vale? Luego, pues, vamos a ir viendo que no que la puerta se abre con la manecilla, pues, que luego no solo con la manecilla, luego hay el descubrimiento de la llave, ¿no? Muchos padres te dicen, ¡uh! Ahora ya ha aprendido a abrir con la llave, ¿no? Y entonces, tienen que esconder la llave porque mientras el niño no había descubierto cómo abrir la puerta con llave, pues, era un medio seguro de contenerlo, ¿no? Pero luego, de repente, el niño va adquiriendo ese conocimiento a raíz de interaccionar con diferentes puertas y de observar cómo abren las puertas y de tal, ¿vale? Entonces, cómo eso va construyendo el que él luego tenga esa representación y pueda. Pues, veo la puerta, veo que tiene un agujero y veo que tiene una llave, pues, esta puerta va con llave, ¿vale? De hecho, muchos niños, cuando quieren salir, cierran la puerta porque, como la puerta estaba abierta, hacen clic con la llave y, en vez de abrirla, la cierran al principio. Todo es por práctica y van aplicando ese esquema de abrir la puerta, pero a veces la cierran, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la concepción de be object es que el sujeto puede conocer de la realidad una cierta parte y luego hay un proceso de adaptación intelectual donde él va construyendo, ¿vale? A partir de esos conocimientos previos, como empujar la puerta o abrirla con la manecilla, y va incorporando más. Y eso es lo que él llama la adaptación, ¿no? Esa búsqueda de un equilibrio entre la información del ambiente y lo que yo sé, ¿no? O lo que me demanda el ambiente y lo que yo sé, para llegar al estatus de equilibrio. Entonces, según IPAJED, hay dos aspectos complementarios e inseparables, que son la asimilación y la acomodación que van a aparecer a lo largo del aprendizaje y que cada uno supone, pues, un momento de un proceso, ¿vale? Entonces, ese proceso es como nosotros vamos a asimilar información de fuera para acomodar, ¿vale? Nuestro propio esquema a esa nueva información. Entonces, yo sé algo sobre tema, vamos a coger otro tema, que no sé las puertas, sobre un aparato electrónico, ¿no? Sobre el ordenador. Yo sé que si aprieto aquí, hace PIMI, se pone en marcha una lucecita verde y se enciende, ¿vale? Pero luego resulta que yo veo que escriben. Entonces, yo tengo que decir, bueno, además de ponerlo en marcha, que entonces se pone en marcha, pero no veo lo que yo quiero, que esto luego los mayores lo saben hacer, pero yo como niño no lo sé hacer, yo veo que ellos escriben. Entonces, yo pico para ver si escribo. Tal, tengo que aprender qué escribo, dónde escribo, tal, y voy asimilando que mi esquema de encender no significa que se ponga lo que yo quiero y entonces tengo que aprender otros pasos para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, el proceso asimilación-acomodación lo que dice es, yo tengo un esquema cognitivo anterior, ¿vale?, al que yo intento asimilar las nuevas cosas que pasan o que veo o que descubro, ¿vale? A partir de ese proceso de asimilación, si mi esquema lo puede integrar como parte de él, entonces, bien, ¿vale?, lo explica y puedo seguir haciendo lo mismo porque sé que funciona así. Pero si llega un momento en el cual lo que estoy asimilando no cuadra con mi esquema, tengo que cambiar mi esquema y ese es el proceso de acomodación. Modifico mi esquema para incorporar las nuevas asimilaciones que voy teniendo, ¿vale? Por lo tanto, voy cogiendo, reconstruyendo, a partir de mi construcción anterior, nuevos conocimientos, nuevas realidades, nuevos esquemas que me permiten comprender un poco esa realidad, ¿vale? Entonces, el conocimiento es siempre una construcción que vamos haciendo a partir de algo que yo tengo disponible, bien sea un esquema previo, bien sea algo que me aparece de repente y que me desencaja y dice, uy, esto no es lo que yo era. En la clase del otro día ponía el ejemplo de concepto animal-perro, ¿vale? Entonces, los niños pequeños suelen tener mucha más asequible el ver un perrito que el ver un caballo, ¿no? Entonces, veo un perro, veo que tiene cuatro patas, una cola, tal, y entonces luego, un perrito, tal. Antes aparece un caballo, digo, uy, perrito grande, ¿no? Es un perro grande, pero no, resulta que es diferente, hace cosas diferentes, tal. Yo sigo intentando mantener dentro esa nueva asimilación, información diferente que me da el mundo, que es un caballo, figura, ¿vale? Me la meto en mi cabeza como perro grande, perro grande, pero luego no hace lo mismo, no ladra, no, tal, digo, uy, esto es lo mismo, genera otro esquema, animal diferente, caballo. Y a partir de ahí explico perro y caballo como cosas, como animales diferentes, ¿vale? Como conceptos, porque lo estamos hablando a nivel mental. Y lo represento, ¿vale? Entonces, voy construyendo esos nuevos conocimientos y voy generando, pues, todos nuevos esquemas que me permitirán entender la realidad. Cuando aparezca un nuevo conocimiento que no cuadre dentro de mis esquemas, tendré que volver, ¿vale? Entonces, es una posición entre himnatismo y empirismo, ¿vale? Porque en realidad te está viendo lo que el niño trae de serie, que es esa habilidad para poder generar esquemas, entender el mundo y tal, la asimilación, o sea, procesos mentales propios, pero a la vez interaccionando con el mundo y creando cada vez, pues, más conocimiento y tal. Que esa es la parte que es diferente, que construye ese conocimiento y toda la explicación de ese proceso de construcción. La adaptación, es decir, nosotros tenemos que adaptarnos al mundo para poder funcionar, ¿no? Entonces, el ser humano busca ese equilibrio, como hemos dicho, entre lo que él cree conocer o como él conoce y lo que va conociendo y, por tanto, tiene que ir modificando, ¿vale? Y transformando, modificando medio y transformando. Entonces, cualquier variación que se produce y que pueda ayudar a la supervivencia, Darwin dijo que era algo que se transmitía a la descendencia, ¿vale? Y dentro de lo psicológico, más allá de lo biológico, estamos hablando de ese proceso por el cual yo, de forma activa, voy modificándome, entendiendo, rehaciendo mis esquemas para entender el mundo y también modificando el medio para adquirirlo, ¿vale? Y volvemos a los dos procesos. Por un lado, la asimilación, lo que yo voy cogiendo del medio, lo que me está, y la acomodación, que es como yo me cambio para adaptarme a ese medio, que perfectamente podría hablarse en la adaptación del ser humano durante toda la evolución, ¿no? Necesidades. Cuando hablamos de necesidades, hablamos de algo que nosotros necesitamos, ¿vale? En nuestra vida, por un lado, pues tenemos las necesidades biológicas, la alimentación, agua, todo cubrir necesidades fisiológicas y por otro también hablamos de necesidades sociales o más de relación o tal. Entonces, las tres grandes necesidades de las que hablamos son la fisiológica, como hemos dicho, las que necesitamos para sobrevivir, alimentarnos, tal, ¿vale? Las necesidades sociales, esa necesidad de tener una relación con otros de nuestra especie, esa necesidad de que nos cuiden y que haya una familia, un contexto íntimo protector, de que haya una estructura jerárquica o tipificada, como decíamos antes, de estructuras sociales, de cómo comportarnos, de qué hacer, de qué hacer, dónde, cuándo, cómo, ¿vale? O sea, todo eso. Y luego una necesidad muy importante que es esa necesidad de conocimiento, esa necesidad de ir creando esas representaciones de lo que nos va pasando, de lo que vamos aprendiendo, para luego poder utilizarlo en otras ocasiones, generar nuevo conocimiento, etcétera, etcétera. Y todo eso es el aprendizaje y el desarrollo más de tipo intelectual, ¿vale? La historia del estudio del desarrollo, pues la psicología infantil que inicia y que antes también se llamaba psicología evolutiva, de hecho, cuando yo la estudié todavía era psicología evolutiva, ¿vale? Que nos permite, pues, empezar a entender esas etapas del desarrollo y ver cómo se ha estudiado, ¿vale? Entonces, a finales del siglo XVIII es cuando empiezan esas primeras observaciones sobre, especialmente en los niños, voy a, si tenemos claro, que cuando nace la psicología se centra en el adulto y luego ya busca comprender cómo, pues, ese niño va evolucionando. Y los primeros estudios en realidad son estudios de observaciones de sujetos, normalmente sujetos con algún tipo de especificidad o anomalía, ¿no? Pues niños que nacen con retraso, niños tal. Luego ya empezamos a estudiar los sujetos normales y luego ya aplicamos el tema de las técnicas estadísticas, etcétera, etcétera. Pues los primeros estudios son normalmente de los propios autores con sus hijos o con niños que se relacionan, ¿vale? Veremos, pues, algunos estudios de Piaget con sus niños, Darwin con sus niños, ¿vale? Y luego ya pasamos a algo más genérico de estas investigaciones más estadísticas que tenemos ahora, que estudian poblaciones, que hacen estudios tan longitudinales de cómo se va desarrollando, pues, una persona, ¿vale? Entonces, al final, luego empieza, todo esto empieza por la preocupación al tema pedagógico a la hora de educar a los niños. De hecho, sabéis que los test de inteligencia, el WISC, tal, surgen del Binet, del Stanford Binet, que fue un test que se planteó para ver cómo, pues, los niños que tenían dificultades, pues, no podían aprender o porque no podían aprender o tal, ¿no? Luego empezamos a tener también preocupación por entender cómo funciona el cuerpo y cómo hay que cuidarlo para que la salud se mantenga y también por otras preocupaciones más filosóficas donde se intenta encontrar de dónde surgen problemas de tipo emocional, trastornos, desadaptaciones, ¿vale? Y si nacen en esa infancia o si surgen de ahí, ¿vale? Entonces, lo que estamos intentando estudiar aquí es a partir de un método más introspectivo, ya que, pues, muchas cosas que intentamos ver, perdón, se trata de observar y experimentar la normalidad. Por lo tanto, vamos a observar al niño o a los adultos cómo van evolucionando y tal, ¿vale? La psicología, pues, muchas veces habla de cómo se siente la persona. Por eso utiliza un método más introspectivo, ¿no? Donde cada, pues, nuestro paciente nos cuenta su vivencia de algo. Vale, Darwin es uno de los grandes promotores del estudio del desarrollo infantil porque al proponer el origen de las especies y la historia de la evolución, pues, ya nos establece que el niño nace, crece, se desarrolla y ya nos propone un poco ese tema evolutivo, ¿vale? Luego, William Payer también publica el libro sobre el desarrollo del libro. Baldwin, que es el padre de la psicología del desarrollo, porque intenta buscar esa dimensión más teórica. Y a principios del siglo XX, las grandes aportaciones las hacen Freud por su propia teoría del desarrollo infantil, ¿vale? Watson, que habla de la conducta y que nos explica todo el tema del aprendizaje y del conductismo, ¿vale? Y la gestal, que también nos habla de esa importancia del ser humano como una totalidad y de estudiarlo como un ente completo, fruto y que nos tiene que interesar todo en el conocimiento. Ya hablando de trabajos más concretos dentro de la psicología del desarrollo, encontramos autores como Werner, Wallon y los dos grandes, Piaget y Vygonsky, que van a hacer las grandes teorías y que van a estructurar una verdadera teoría del conocimiento, ¿vale? Del conocimiento del desarrollo, ¿vale? Entonces, a finales de los 50, la psicología, hay una reacción contra esa psicología cognitiva, ¿vale? Perdón que voy a contestar una cosa que me están avisando. Listo. Perdón. Vale, entonces, va a haber esa reacción contra el conductismo y vamos a empezar a recuperar propuestas que ya habían hecho William James o Wundt, ¿vale? Sobre el mundo mental, sobre la conciencia, sobre la memoria, sobre la atención, etcétera. Porque durante la fase del conductismo, como vosotros sabéis, se un poco limitó el estudio de la psicología a conductas observables, ¿vale? Y, por tanto, había perdido ese bagaje. ¿Qué tiene importancia esto del tema de la psicología cognitiva? Y todo el proceso, bueno, todas las nuevas propuestas como el proceso distributivo paralelo, que es un poco también dentro del conexionismo, etcétera. Pues tiene importancia, porque, claro, si nosotros estudiamos al niño o al adolescente o al adulto en su desarrollo, tenemos que ver no solo lo que hace conductualmente, sino qué procesos de base tiene para poder empezar a hacer cosas diferentes a diferentes edades. Y, por tanto, saber un poco cuál es lo que pasa dentro de su cabeza, ¿no? Empezábamos con la metáfora del ordenador, como ese software y ese hardware nos explicaba un poco, pues, si el niño hace algo es porque dentro de la cabeza pasa algo que le permite hacer algo, ¿vale? Y, por tanto, el procesamiento de la información que nos habla de que en el sistema mental tiene que pasar algo, hace que nosotros el desarrollo lo podamos estudiar de una manera diferente, ¿no? Ver cómo va, ¿vale? La influencia de estas metáforas del ordenador y del procesamiento distributivo paralelo ha supuesto nuevas teorías y nuevas propuestas, como el enfoque de los sistemas dinámicos, que es uno de los modelos recientes o más actuales sobre el desarrollo y que habla de no tanto como un proceso de aprendizaje, sino como ese proceso dinámico de relación gradual que además tiene vacilaciones y vueltas atrás, ¿vale? Lo que se echa muchas veces en cara a muchas de las teorías del desarrollo es que nos propone o nos dicen que todo va como muy para adelante, ¿no? Y le diga, adquirimos esto, adquirimos esto, adquirimos esto, pero también el ser humano como característica tiene que en algún momento vuelve a tener conductas que hizo entre épocas anteriores, ¿no? Como vacilaciones o vueltas atrás que se llaman regresiones, ¿no? Un niño que ya ha adquirido el control de esfínteres y de repente vuelve a hacerse pipí en la cama. O un adulto que es una persona que libra y que de repente tiene un momento vital en el cual pues hay una conducta que no cuadra dentro de ese proceso del desarrollo, ¿no? Es decir, tenemos conductas de otras fases o de otros momentos. Entonces, esta teoría dinámica de sistemas dinámicos intenta poner sobre la mesa esa realidad cambiante y regresiva del ser humano y no como una máquina que siempre va para adelante y nunca retoma cosas anteriores, ¿vale? Ahí tenéis las teorías y los enfoques. Ya hemos hablado del psicoanálisis, su teoría, el enfoque es que hay un inconsciente, un consciente, un yo, un ello, tal, ¿sabes? Y ahí tenéis, pues, un poco como propone sus propias fases en la infancia y habla de la importancia de la líbido, de esa energía sexual que moviliza el desarrollo, ¿vale? Proponen los estadios del desarrollo. El conductismo no propone estadios, habla de aprendizaje, de relaciones funcionales entre el estímulo antecesor, mi respuesta y las consecuencias y como yo voy a incorporando esos aprendizajes a partir de experiencias concretas, ¿vale? Que decíamos que a veces no permiten explicar bien toda esa generalización, esa creatividad que tenemos los seres humanos. En la gesta habla de una conducta más totalizante, habla de las totalidades con un origen físico y habla de que no hay unos estadios, ¿no? No hay eso. Piaget propone su teoría de los estadios y estudia sobre todo los procesos cognitivos, el área cognitiva y la inteligencia y cómo se construye ese conocimiento según él a partir de esa relación o interacción continua con el medio, ¿vale? Y esos procesos que hemos dicho de desequilibrio, asimilación, acomodación y, por tanto, adaptación. Luego tenemos a Vygotsky, que veremos más adelante, que él habla del desarrollo social, en interacción con lo social, ¿vale? Él habla de que nosotros aprendemos a partir de lo que nos transmiten las personas que nos rodean y nuestros primeros vivencias son sociales y nuestros primeros aprendizajes. Luego interiorizamos el mundo social y vamos construyendo nuestra propia interpretación o realidad, ¿vale? Y, por último, las teorías más cognitivas que hablan de esos procesos internos del sujeto y, por tanto, toda la representación que nosotros hacemos del mundo, ¿no? Y habla del sujeto como elaborador de información y no tanto como ente pasivo que recibe y actúa, sino que recibe, gestiona, manipula, articula, estudia, reconstruye y después reacciona, ¿no? Sería un poco la diferencia. Darwin, el tema de la etología, él habla de la evolución de los seres humanos, habla del desarrollo y de la adaptación que se produce de aquellos seres que son más o tienen más posibilidades de supervivencia y habla de la selección natural, de ir generando en cada futura generación, pues, y transmitida genéticamente, porque estamos hablando de evolución, ¿vale? Transmitida genéticamente esas cualidades que son beneficiosas, ¿no? De hecho, si miráis cualquier película de evolución, pues, como hemos ido adquiriendo, pues, características con las manos, los pies, los dedos, tal, y cómo se va, pues, transmitiendo generación en generación aquello que nos permite como especie garantizar o adaptarnos mejor al medio en el cual estemos viviendo, ¿vale? Por tanto, él publica el origen de las especies y intenta, pues, exponer el tema de cómo nos vamos adaptando. Él habla de la, esta teoría de la selección natural va a tener unas influencias porque va a suponer que se empiecen a investigar muchas más el cambio en el ser humano, cómo se producen esos cambios, ¿vale? También explicaciones sobre el orden social, también estudiar esas diferencias entre unos y otros humanos, esa psicología diferencial, porque, ¿vale? Todos tenemos un proceso de desarrollo. Nosotros iremos hablando de que cada uno, luego, a nivel individual, puede variar y puede estar dentro o fuera de unos márgenes. Hablaremos en el desarrollo de márgenes, no de edades concretas, sino, bueno, entre tal y tal edad, ¿vale? Porque siempre que hablamos de desarrollo no podemos decir que un niño al año y tres meses va a adquirir no sé qué, sino que decir que los niños de esa edad, entre este y este mes o este y este año, van a adquirir unas habilidades, ¿vale? Sobre todo es importante porque a Piaget se le ha discutido mucho y se le ha criticado y se han hecho revisiones de las edades en las cuales él propone su teoría de los estadios y de teoría del desarrollo, se adquieren ciertas competencias o ciertas habilidades, ¿vale? Y, por tanto, vamos a ir viendo cómo eso en desarrollo nunca puede ser tal día, tal hora. Otra cosa es que cuando hay una observación de un niño concreto, se marque que ese niño a ese día y ese tal o en esa fase, él consiguió adquirir esas habilidades, ¿vale? Darwin hablaba de la autogenesis y el desarrollo del individuo reproduce la filogenesis, el desarrollo de la especie. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la filogenesis, que es el desarrollo de la especie, diría que antes éramos mucho más arcaicos, mucho menos hábiles, tal, los homo neadentales, los homo, no me acuerdo, ¿vale? Los neadentalis, los tal, esos homos que había por ahí, hasta el supuesto homo sapiens que es ahora, ¿vale? Y, pues, que nosotros el desarrollo es lo mismo. Cuando nacemos somos más neadentalis, ¿vale? Para que lo entendáis. Y así como vamos creciendo, pues, vamos acercándonos más al homo sapiens, ¿no? Entonces, hablaría de eso, de que nosotros desarrollamos el nacimiento en fase, pues, más primigenia de la especie y vamos generando, pues, esa fase más elaborada o con más capacidades, ¿vale? Eso es lo que quiere decir eso de la filogenesis y la autogenesis, ¿vale? ¿Qué estadios tenemos? Como hemos dicho, los vamos a ir viendo. Hay autores que no aceptan que existen estadios del desarrollo. Eso ya lo veremos, ¿vale? Hablaremos de ese desarrollo como algo más continuo, que no hay ese cambio cualitativo que dicen los estadios, pero en reglas generales, cuando estudiamos el desarrollo, hablamos de unos estadios con unas características concretas en cada uno de ellos por lo que sabemos hasta ahora. Entonces, Piajet propuso los estadios del desarrollo cognitivo, propuso el estadio sensoriomotor, que sería el primero, que va de los 0 a los 18 meses, ¿vale? Donde el niño lo que tiene es una actividad sensorial y motora, es decir, empieza a percibir el mundo a través de esos sentidos y además empieza a actuar sobre él, cada vez de una manera más elaborada, pero al final intenta descubrir la realidad buscando unas regularidades. Pasado este estadio llegamos al pensamiento concreto, que se separa en dos partes, preoperatorio y operaciones concretas, preoperatorio de 1,5 o con 8, 1,2 años a 7 años, ¿vale? Donde empezamos a tener esa representación, esa capacidad de crear un mundo mental, lenguaje que se inicia, sabéis, sobre el año y medio o dos, la primera explicación sobre la realidad, el egocentrismo, ese mundo referido todo a raíz de mí, el mundo gira en torno a mí y todo se explica en referencia a mí, las cosas están en un lugar referente a mí, tal cual, ¿vale? Y todo eso, y luego las operaciones concretas, que sería la segunda parte del propio pensamiento concreto, donde empiezan unas habilidades cognitivas que iremos viendo, la vida de conservación, la vida de lógicas y clases y relaciones y tal, que vamos a ver cada uno de qué va, ¿vale? En su momento, cuando hablemos de desarrollo intelectual en la infancia, el desarrollo intelectual en la niñez y en la fase adolescente, veremos, pues, en la infancia y en la niñez veremos esta, ¿vale? En la lectura, el estado de las transformaciones, cómo mentalmente vamos adquiriendo esa habilidad y esa capacidad, ¿vale? Y el pensamiento formal, que va a ser en la fase más adolescente, desde los 11 hasta los 13, hay el inicio de esas operaciones formales y cómo luego pasamos a unas operaciones más avanzadas. Estamos hablando de ser capaces de formular ideas, hipótesis, sin tener que estar en contacto con la realidad, de razonar, de tener el razonamiento hipotético-deductivo. Yo pongo una idea y luego deduzco, ¿vale? No como antes, que yo partía del mundo real y creaba ideas, sino que ahora yo creo ideas y luego deduzco. Y toda la capacidad de combinar sistemas, de ver factores comunes, de desarrollar, que también veremos en su momento en uno de los temas, ¿vale? Y, por último, vamos a hablar de que para PIAJET los estadios tienen una estructura de conjunto lógico-matemática que él habla que se puede, o sea, nosotros mentalmente tenemos unas capacidades lógicas y matemáticas que luego se van a manifestar en diferentes acciones, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo esa perspectiva funcional de cómo actúa un niño en un momento dado y que pensamos que refleja esa actuación. Periodo sensorio-motor, el niño actúa tocando, mirando, descubriendo el mundo, por tanto, interactúa desde una posición más sensoriomotora, ¿vale? En las operaciones concretas ya tiene más capacidad de crear representaciones, de ver el mundo, de tal, y, por tanto, ya tiene una actuación sobre el mundo menos directa, aunque todavía necesita de esa realidad, ¿vale?, para poder crear sus conocimientos y tal. Pasamos a la última fase, que es la fase formal, y veremos cómo ya podemos abordar los problemas sin tener que verlos, sin tener que conectar con ellos y tal. Yo puedo hablar del mundo, del universo, de las estrellas, de tal, y no tengo ni conciencia ni de haber ido, ni de haberlo visto, ni de tal, simplemente por conocimientos y tal, yo puedo hacer mis propias hipótesis y deducciones, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener en cuenta, pues, esos procesos. El problema de las edades siempre ha sido, como ya os he dicho, algo que ha marcado lo que está hablando Piaget es de unos márgenes, él siempre dice eso de, bueno, son aproximadas, pero ahí tenéis cómo, lo cual es, si nosotros realmente pasamos por esos estadios, vamos pasando por ellos y tal, y parece que los resultados, incluso hasta hoy, ¿vale?, hablan de ese paso evolutivo de desarrollo en diferentes estadios y etapas y se observan en diferentes personas de diferentes culturas, con lo cual aceptamos que el estadio asume lo que se ha aprendido anteriormente, mejora y crea nuevos conceptos y nuevas habilidades. Y por último, os he puesto dos vídeos, ¿vale?, para que vosotros podáis verlos sobre un proceso de asimilación y acomodación y un ejemplo para que veáis cómo Piaget ya incorpora esas bases, ¿vale?, de lo que supone la adaptación y el aprendizaje, ¿vale?, para que los podáis ver. Y dicho esto, aquí os dejo cualquier...